Sociedad de fomento, trucha. Que no viven en el barrio. Que no viven en el barrio, estamos pasando estas cosas. Estos papeles que requirieron la luz. Esto es el trámite que hicimos nosotros solicitando la luz. Del 2012 están hechos los pedidos de luz. Hace más o menos tres meses, vinieron la gente de Edes a decirnos que nos ponían el transformador en la esquina allí, porque ya nos hacían las bajadas. Resulta que desde que empezó esta comisión a hacer tanto problema con las ventas de los terrenos, con que andan los animales sueltos, hace problemas. Que ni viven en el barrio, todo porque hay un hotel que van a abrir acá. Supuestamente decían que la municipalidad los había enviado. Sí, los había enviado la municipalidad. Pero la municipalidad, ¿por qué no se preocupa por la gran obra que están haciendo de gran magnitud acá? Que eso tienen que fijarse la obra trucha que están haciendo acá. No fijarse en los pobres, que en vez de ayudarle lo vienen a destruir a los pobres, mientras ellos se roban todo. Tenemos un vecinito de dos años con cáncer. Le cortaron la luz cada 15 minutos de que están lo aspirando, porque el nene necesita un aspirador porque tiene una traquetomía hecha. ¿Hasta dónde llegamos? Esta gente no tiene paz, no nos deja vivir en paz. ¿A todos les han cortado la luz? A todo, a todo el barrio. A todo el barrio. ¿Ven a su nieto? Nosotros no tenemos problemas en poner el medidor. El tema es, dame un generador. O sea, vos no cortás la luz a nosotros porque vos sí tenés luz allá. ¿No es cierto? ¿Qué sociedad fomento? ¿Por qué no se preocupan de poner el transformador que falta, en vez de venir a cortar la luz? Nosotros hemos ido a solicitar el medidor y dicen que falta un transformador para acá. Pero toda la parte que no somos pudientes, digamos, no tenemos derecho a un transformador. Ya se había hablado con el jefe de ustedes, de EDES, que solamente iban a levantar los cables que estaban en la plaza, no todo el barrio. Todos los que estaban, a ver, las órdenes son todos los que están en mal estado, muy bajos, que son peligrosos, en la orden de la municipalidad. Y eso es lo que hicimos en aquel lado, fue cortar todos los que estaban bajos y peligrosos. Ahí está subterráneo. Hay acciones subterráneas, que cruzan la calle, que son peligrosos. El tema era que los 100 metros que faltan desde este transformador donde ustedes cortaron, esos 100 metros se los tenían que colocar a la gente antes de cortarle la luz. Que eso es lo que se pidió, incluso en el Oceba ya está la denuncia hecha por ese tema, porque no lo hicieron. Nosotros sacamos los ganchos peligrosos. ¿Ahora dejaron a todo un barrio sin luz? Sí, porque sacamos los ganchos peligrosos. ¿Y quién le da la luz ahora a la gente? Porque esa gente necesita la luz. Sí, pero a veces pensó antes de denunciarlo, porque vos mismo lo denunciaste. No, no fui yo, fue el delegado. Sí, sí, sí. ¿Se lo hizo el delegado? No, yo no soy el delegado. Ah, no. Entonces tenemos el papel de que vos sos el delegado. No, el delegado de Villa Jardín fue el que denunció. Yo soy simplemente el vicepresidente. Pero sí, bueno, el vicepresidente de acá de la delegación del barrio, pero vos lo denunciaste, ahora te está arrepintiendo, vos lo denunciaste. No, no, acá se hizo la denuncia. Bueno, vamos a buscar a los vecinos, busquemos a los vecinos. Bueno, están cortando la ruta. Pero si no, busquemos a los vecinos y vamos a ver que vos lo denunciaste. Este es el neutro. Mirá, mirá, mirá. De abajo. Tratalo como si fueran vivos.